Hola, mi nombre es Jacobo Ochoa, soy un estudiante del grado séptimo, les quiero presentar mi libro Los ojos del perro siberiano. Este libro lo hizo Antonio de Santa Ana, él nació en 1963, él se inspiró en este libro ya que su perro era el único que lo miraba bien, porque él sentía que todos los ojos lo miraban de una manera distinta, o con odio o con despreza, entonces como que los ojos del perro le transmitían una calma porque él tenía sida, entonces era muy difícil para él porque todos lo rechazaban. Mi opinión sobre el libro es que el libro me gustó bastante porque al principio el título me parecía raro, ya que no es un título tan cómodo, pero después de entender toda la historia que tiene el autor detrás, ya el título me llamó mala atención y me empezó a gustar más como su forma de escribir los libros. Personajes. Ezequiel es el hermano mayor del protagonista, es un hermano bastante amable con el narrador y le gustaba bastante jugar al soccer y también al fútbol. Tiene una perrita que se llama Sasha, que es la que como que la ayuda en esos momentos porque Ezequiel es el que tiene sida, es como el que interpreta a Antonio Santana, entonces la perrita es muy importante para él y le transmite esa calma que él necesita. También está Virginia, que es la que con la que Ezequiel salía hace mucho, pero después de quedar embarazada, los papás querían obligar a Ezequiel a casarse con ella, lo cual él no quería y después de tomar una decisión se fue de la casa para irse a mudar solo. El protagonista es una... es como muy fan de Ezequiel, ya que siempre estuvo con él, siempre le prestaba sus cosas, entonces un día fue a visitar Ezequiel y allá conoció a la perrita y Ezequiel, ya hablaron mucho y Ezequiel le cuenta que tuvo sida, eso le afectó mucho y lo quiso ayudar en todo. Los padres de Ezequiel, el padre era muy serio, muy frío, con una mirada bastante atemorizante, la madre era muy... le llamaba mucho las plantas, le gustaba mucho cultivar flores y todo, le gustaba mucho la jardinería y... y ya. Sinopsis. Este libro trata sobre que su hermano Ezequiel se va de la casa a los 18 años al enterarse que con la que estaba saliendo quedó embarazada. Después el protagonista quería como descubrir por qué se fue, porque los papás hacían como si no existiera. Entonces él averigó con un amigo, porque el papá del amigo era... después se socializaba mucho con el padre de Ezequiel, lo cual eso le podía llevar a algunas pistas para saber dónde está. Hasta que descubrió dónde está y fue a visitarlo. Cuando lo visitó Ezequiel, le dijo que tenía sida. Por eso, después de un tiempo, la abuela lo visita y le dice que ella ya sabía, porque ella visitaba mucho Ezequiel. La abuela vivía en un campo y iba mucho a visitar Ezequiel, y entonces en el cumpleaños del protagonista, la abuela va y le dice que ella ya sabía todo eso, porque ella lo visitaba mucho. Y tiempo después, él se fue socializando bastante con la abuela, intentó comunicarse más con Ezequiel para no sentir esa soledad que él sentía. Entonces, él como que intentó ayudarlo bastante, bastante, y un tiempo después el sida lo fue matando hasta que murió. Entonces, la perrita de Ezequiel se fue para la casa del protagonista, pero el papá la terminó, pues ella estaba haciendo muchos desastres en la casa, entonces la terminó regalando. Pero Ezequiel nunca se dio cuenta y no le gustó a nadie eso, pues el papá ya estaba cansado de que le dañara todo y la terminó tirando. La llevó a la casa de la abuela y ahí la abuela lo mantiene. Espacio y tiempo. El tiempo es un tiempo lineal, ya que primero se muestra como los padres se van como desinteresando del hijo, ya que se dan cuenta que él contradecida. Hasta que el final, que ya es cuando Ezequiel muere, y ahí como todos se ponen tristes, pero después hacen como si él nunca existió. Y el espacio, esta obra se desarrolla en San Isidro, pero más que todo en la casa de Ezequiel, la abuela y el protagonista, al cual nunca se dice su nombre. Frase favorita. Mi frase favorita es el principio del libro, que dice que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo va perdiendo. ¿Qué me pareció el libro? El libro me pareció bastante bacano, ya que al principio no le tenía mucha fe, pero después que lo fui leyendo como que me atraía más y más y quería saber qué iba así después y después. Entonces al final me lo terminé leyendo y me gustó bastante. ¿En qué lugar crees que se desarrollaría mejor la obra y por qué? Yo digo que en el lugar que se desarrolla está bien, ya que lo que pasa en el libro no tiene que ver mucho con el lugar, sino que con la trama que se desarrolla en ella. El aprendizaje más significativo que me dejó el libro es saber apreciar lo que tienes porque después lo pierdes y ahí es cuando te das cuenta que no lo apreciaste lo suficiente. ¿Qué título le pondría al libro y por qué? La verdad ese título me gustó bastante al saber la historia de él, pero le pondría algo así como que tenga que ver con mi enfermedad. Ya que se habla mucho de esa enfermedad que es SIDA y que mucha gente se termina olvidando de él y lo termina rechazando solo por esa enfermedad. ¿Por qué antes esa enfermedad era más peligrosa porque no había cura y la gente se iba muriendo poco a poco y ahora ya pueden durar más con la cura? Propone un diálogo adicional con las condiciones del libro. Lo que me gustaría es que después los padres visiten a Ezequiel antes de que se muriera y le dijeran perdón porque nunca como que lo apreciaron bien y nunca lo miraron como tenían que hacerlo. Entonces él se sentía despreciable e inútil porque nadie lo quería ver y lo dejaba como si no fuera nada. Entonces que los padres vayan al hospital y se disculpen y hablen un poco con él. Fue el propósito del autor al escribir esta historia. Como antes dije, el propósito fue porque él miraba al perro y le transmitía como una paz interior, lo cual los otros no lo hacían porque lo miraban feo. Lo miraban mal y lo miraban como si no fuera nada. Y su perro es lo único que le transmitía como esa paz que él quería. La problemática que se resuelve en este libro es el SIDA de Ezequiel, ya que es una enfermedad bastante peligrosa, que la gente que lo contrae se siente muy despreciable. Y por eso pues porque hay gente que esa enfermedad la ve como si fuera un peligro para todos. Entonces no se le quieren ni acercar, ni hablarle, porque les da miedo. Entonces él odiaba tener eso ya que se sentía mal. De lo mencionado en el texto, conocía como lo que era el SIDA, que era una enfermedad muy peligrosa que te iba desgastando poco a poco. Muchas gracias a ustedes. Le quiero agradecer a Iris, a Lina. This story about Hope. Le quiero agradecer a Lina, a Iris, a la de inglés por darnos tiempo y ayudarnos en toda la parte de inglés. Entonces le quisiera agradecer a Tomás Banegas, Jerónimo Campo, que estaba en mi grupo, Jerónimo Vergara, que también estaba en mi grupo y no pudieron pasar lamentablemente. Y a todos ustedes por escuchar. Gracias. 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 Gracias.